Se me voy a cantar esta canción que fue muy bonita Y se la voy a dedicar a la amada de la mocarita Se me voy a cantar esta canción que fue muy bonita Y se la voy a dedicar a la amada de la mocarita Por si no lo saben, yo se lo diré Por si no lo saben, yo se lo diré ¿En dónde se encuentra esa rama de Puerto Marqués? ¿En dónde se encuentra esa rama de Puerto Marqués? Se me voy a cantar esta canción que fue muy bonita Para que vayan a visitar a la amada de la mocarita Vayanle pasando todos para adentro Vayanle pasando todos para adentro Y les aseguro que se van a sentir muy contentos Y les aseguro que se van a sentir muy contentos ¡Saludos! ¡Fuerto Marqués! 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 ¿Ya lo sabieron? Todos los domingos de América no jalan quedan ahí Y ahí no se queda contento y muy sorriente el señor Luis Yo ya me despido, lindas muchachitas Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita